Esta zona le hemos llamado, que es el paso obligado del centro norte al sur sureste del país, le hemos llamado el valle de la tecnología y la sostenibilidad, que es la apuesta que nosotros tenemos para el 2030, para el desarrollo. Esto se lo he comentado a la doctora Claudia Sheinbaum, que debe aportar Puebla en el desarrollo económico del país. Si sólo pensamos hacia adentro, nos vamos a aislar. Puebla es el paso obligado al Golfo y es el punto de referencia al Pacífico, porque por Tehuacán se tiene proyectado una carretera y una vía ferroviaria hacia la zona de Coatzacoalcos y la…